Pero este vertedero ya tiene algunas observaciones, especialmente en torno al precio que se pagó por la tierra que está siendo utilizada. Nos acompaña para hablar del tema el concejal Johnny Fernández. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Un saludo a todos los televidentes. ¿Cuáles son estas observaciones? ¿De qué sobreprecio estamos hablando? Bueno, primero hay una serie de observaciones que se han hecho a nivel de ciudadanos que viven en torno a la zona por el tema del precio. Segundo, hay una denuncia pública de un ex concejal también que ya la he recibido y que obviamente la estamos procesando. ¿Cuál es mi deber como concejal? De acuerdo a lo que manda la ley SATCO, es hacer la investigación. ¿Y qué ha encontrado? Bueno, primero de que ahí hablan de un sobreprecio, de que esos predios que lo compró la alcaldía en 50 mil dólares la hectárea, 200 hectáreas compró, estarían valiendo 20 mil. Esa es la denuncia que existe y observaciones que se están dando al proceso de cómo se ha calculado el precio para que la alcaldía compre a 50 mil dólares la hectárea en este predio. ¿Y ha podido usted verificar estos precios en los alrededores del vertedero? Bueno, recién nos han entregado la información oficial a la alcaldía porque yo tenía que tener la documentación y aquí está la documentación donde hablan de que un arquitecto hizo el peritaje de esta zona antes que la alcaldía compre. Pero a mí me llama la atención de que hace referencia a algunas urbanizaciones que están a 5 kilómetros del lugar. Y son urbanizaciones que ya están, digamos, en funcionamiento y obviamente que tienen un precio diferente porque son zonas urbanizables. Claro, esta zona en todo caso no debería tener ningún tipo de asentamiento humano. Por eso, ¿ya? El otro es un predio rural, ¿ya? Que no está urbanizado. Eso es diferente. Y eso hace variar el precio, evidentemente. Obviamente que es diferente, ¿no? Y por eso es que esa referencia que hace el perito, nosotros la observamos y vemos que no es un precio referencial a lo que la alcaldía ha comprado actualmente. Una hectárea de tierra rural ahí en la zona, ¿cuánto valdría? Bueno, está entre 20 y 25 dólares, 25 mil dólares la hectárea. Eso es lo que en este momento hay algunas referencias que tengo en esta documentación. ¿Qué debo hacer como concejal? Toda la documentación oficial que me ha entregado el alcalde, más las denuncias y observaciones que se han presentado como denuncia pública, la voy a llevar a la Contraloría de la República y al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, porque ese es mi deber de acuerdo a la ley SASCO, que es lo que tengo que hacer. ¿Por qué se denuncia o se descubre estas observaciones ahora y no antes? Porque este proyecto viene desde hace mucho, o sea, tuvo que tener un proceso de debate dentro del Consejo Municipal. ¿No se detectó este presunto sobreprecio? El problema es de que seguimos con esta dificultad los concejales. El alcalde es el que contrata y después hace conocer de contratado cualquier servicio que tenga el gobierno municipal o compra o expropiación, después nos hace conocer a nosotros como concejales para que nosotros lo debatamos. Ahora, los detalles, los informes, si usted mira, yo recién lo he recibido, ya después de meses de que ellos han hecho todo el trabajo y la adjudicación, la compra de este terreno, y obviamente con esa información más las denuncias que nos ha llegado, es lo que nosotros vamos a hacer una carpeta, llevarla a la Contraloría y al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, porque esa es la instancia que tiene que revisar estas observaciones y se tiene que investigar. ¿Y ustedes como concejales en una sesión de Consejo ya han dado a conocer estas observaciones? ¿Se han pedido informes a los secretarios, al Ejecutivo? Se hacen las observaciones, pero pareciera que todo está bien cuando te informan, pero otra cosa es cuando vos ves la realidad. Un detalle que yo estaba observando, y mira, aquí la tengo la prueba, que es la información oficial de la Alcaldía, la 645 hectáreas, ya que es dueño este señor Eues, le vendió 200 hectáreas a la Alcaldía. Ahora, ¿sabe cuánto es su valor catastral? Su valor catastral es 298.555 bolivianos, el valor de todo, la 645. ¿Sabe cuánto ha pagado de impuesto? 497 pesos por la 645 hectáreas. Las 600 hectáreas costan, según ese documento que es el registro catastral, menos de 43 mil dólares. Sí. Las 600 hectáreas. Las 645 hectáreas. ¿Cómo es que se compran 200 en 50 mil cada hectárea? Este es el valor, el avance imponible, que es el valor catastral sobre lo que paga el impuesto. ¿Qué tiene que hacer usted? Exacto. Valorar lo que es el avance imponible que le da la Alcaldía, más el precio referencial de mercado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver? Aquí las observaciones dicen por qué hay esa diferencia. ¿Por qué cuando han ido a preguntar el valor de esos terrenos es 20, 25 mil dólares la hectárea y la Alcaldía ha comprado en 50 mil dólares la hectárea? Y esas son las observaciones que existen. Yo quiero saber qué es lo que responde el Ejecutivo ante esta diferencia de precios. ¿Ya usted ha podido encarar, increpar a los de la Secretaría de Planificación, no sé, los que llevaron adelante... Claro, lo que pasa es que ellos lo dan por bien hecho, pues, ¿no? Ellos lo dan por bien hecho. ¿Pero cómo se justifica esta diferencia en precios? Eso es lo que ahora vamos a hacer, que transparencia y la Contraloría. Voy a pedir una auditoría especial a esta compra de este terreno que tiene observaciones y denuncias. Porque, ¿cómo se procede una expropiación? ¿Quién define los terrenos? ¿Quién define el precio que se paga por esos terrenos? ¿Y cómo es el proceso? El Ejecutivo Municipal. En los concejales nosotros decimos, es prioridad construir un nuevo vertedero. Ya. Porque teníamos plazos fatales de acuerdo a la ley de medio ambiente. Se tenía que cerrar hoy día, digamos. Y si la alcaldía no cumplía, ahí iba a ser peor. Por eso es que fueron a buscar terrenos y dijeron, bueno, acá hay un terreno que puede ser el vertedero. ¿Cumplía con todos los requisitos en su momento? Según el informe técnico dice que cumplía los requisitos. Ok. ¿Qué es lo que pasa después? El consejo le dice, le da la autorización al alcalde para que proceda y haga todos los trámites. Pero ellos son los que hacen el trámite, no es el concejal, no somos los concejales. Después nos mandan el informe. ¿Cuando ya está todo hecho? Cuando ya está avanzado y cuando ya están construyendo. Y ahí es donde nosotros vemos el precio del terreno y ahora el otro seguimiento que estoy haciendo es los contratos de construcción del vertedero. Es otra cosa. La tercer, el tercer punto y que es también importante para el ciudadano es de que del antiguo vertedero al nuevo vertedero hay 17 kilómetros. ¿Quién va a pagar? Le preguntamos al director de Macruz. No va a pagar, dice, el impuesto nomás la gente con sus impuestos. No lo va a pagar, no vamos a subir la tarifa. Pero es igual. Si usted paga impuestos, va a la alcaldía, esos impuestos es de para obra. ¿Por qué no están diciendo que no va a pagar el ciudadano? Si es igual de los mismos impuestos que van a resarcirle, digamos, esos kilómetros que obviamente van a transportar, que es la diferencia que tenemos del antiguo al nuevo vertedero. Bien, lo cierto es que hoy abrieron ya el nuevo vertedero. Nos mantendremos atentos a la respuesta que den las autoridades del Ejecutivo Municipal a estas denuncias, a estas observaciones que se encuentran en el proyecto que está vigente. Muchísimas gracias, consejero, por la entrevista. No, muchas gracias. Continuamos con más. No, muchas gracias.